Esta es una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Venezuela Bolivariana en marcha. Nosotros logramos a principios del gobierno casi romper la barrera del 10%. Luego vinieron el golpe de Estado y el sabotaje petrolero. Esa baja de inflación se debe a las medidas tomadas por el presidente. Y ahí se puede demostrar que vivir en socialismo no es igual que vivir en capitalismo. Para que los pobres seamos ricos, no en dinero, pero sí en bienestar social. Una Venezuela enrumbada y no hay nadie que la pare. Yo sé que no está echando la bendición y está luchando porque seamos un país como él quiere, de paz, de progreso, de revolución. Ahora mismo aprueba 97,6 millones de bolívares para el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana 2012. ¡Tubazo! Demasiado noble ese hombre que en las condiciones que está dirige como sea, quien sea por Twitter, por mensajería de texto, por lo que sea. Demasiado fiel a nuestro país, a su país, al país de toda la venezolana. Para adelante, comandante, que no lo pare nadie. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Gracias a, realmente, y a todo a mi comandante Burrafa Echárez Fías, voy a poderle dedicar más tiempo a mi bebé. Todo lo que hemos logrado avanzar en el desarrollo nacional, gracias al Fondo de Desarrollo Nacional. Dinero que antes se iba del país, se lo llevaba la burguesía. Claro, ellos compraban los dólares, los dólares bien baratos, tenían todos los bolívares, y se lo llevaban. ¡Facilito! Ahora no. Aprobado y en marcha. Antes, un pasado sin esperanza. Con los pobres de mi patria, eché mi suerte a andar. Mi suerte está con ustedes, con los pobres. Para eso estoy aquí, para eso estaré aquí. Hoy, es posible. Obras que se materializan con inclusión social. El inicio de un proceso de transformación, que solo es posible en revolución. El gobierno ha cumplido con su palabra, y seguirá cumpliéndole a todos los venezolanos. Seguro estamos de ello. Gracias, señor presidente, por este sueño hecho realidad. Gracias a Dios por darnos un presidente así como el que tenemos ahora. Todo lo que hemos logrado, todo lo que se ha hecho en este país, ha sido gracias que hay una revolución y hay un líder como el presidente Hugo Chávez. Hay un pueblo que está consciente y está claro. La revolución la definimos acá contigo, Chávez. Tú nos ha dejado el ejemplo y la vamos a seguir. ¡No te bendiga, camarada! ¡Venceremos! ¡No pueden con el comandante! ¡Que no pueden con un pueblo que está desbordado hacia la verdadera realidad de lo que es la parte de la socialista! El pueblo está contigo, contigo todo, sin ti, nada. Presidente, aquí estamos con usted. Este es un pueblo que lo ama, que lo quiere y que trabaja por usted. Hemos rescatado nuestros valores patios y nuestros sentimientos patios. ¡Somos alegría! ¡Somos mayoría! Aquí está su pueblo, vencedor, luchador por usted, para salir adelante y para apoyarnos en lo que venga. ¡Se nos ocupa a nadie! Venezuela Bolivariana, en marcha. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Basta debido a ti, ¿estas superlas? Ah, ¿por qué? Ha, ha, ha! Ah 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 Oh ¡Suscríbete al canal!